El Foro de Inversiones Turísticas en África, Investour, es un espacio para la inversión y promoción del turismo en el continente africano, impulsado por tres grandes instituciones, Casa África, la Organización Mundial del Turismo y Fitur. Con periodicidad anual, se celebra en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de España, uno de los encuentros más importantes de la industria turística a nivel mundial. En solo dos ediciones, Investour se ha consolidado como el lugar de encuentro entre agentes económicos privados y representantes gubernamentales de todos los rincones del mundo que comparten objetivos. Establecer alianzas comerciales y estratégicas y promocionar las inversiones a favor del desarrollo económico, sostenible y constante, del continente africano y de la internacionalización de la empresa española. En los últimos años, los datos de la OMT reflejan un crecimiento sostenido del turismo en África superior a la media mundial. Estos datos se refuerzan con previsiones optimistas para los próximos ejercicios a pesar de la crisis financiera. Investour apoya este crecimiento promoviendo el incremento de las inversiones españolas en el sector africano y favoreciendo su tejido empresarial. Con un formato ágil, directo y sin intermediarios, Investour facilita el intercambio de ofertas de turismo entre los gobiernos y las empresas africanas con los operadores públicos y privados españoles durante una intensa jornada. Complementariamente, Investour ofrece a los participantes africanos una plataforma internacional para concertar encuentros directamente con los operadores internacionales más relevantes del sector turístico que se dan cita cada año en Madrid. Investour se celebra durante una jornada y se estructura en dos sesiones en las que se profundiza en temas como la financiación e inversión de proyectos turísticos, la promoción y representación de destinos en el mercado emisor español, la creación y mejora de establecimientos hoteleros, el ecoturismo en parques nacionales y zonas protegidas, la promoción del turismo cultural y de vida salvaje, la transferencia de tecnología en hostelería y turismo, las infraestructuras y el transporte. Durante la sesión matinal, Investour actúa como un ágora en donde las autoridades políticas africanas y españolas dan a conocer y debate en estudios sectoriales y grandes casos de éxito, al mismo tiempo que se realiza la primera toma de contacto entre los participantes. En las dos ediciones celebradas hasta ahora, las ponencias y las charlas fueron seguidas con gran interés por más de 200 asistentes del mundo privado y público de más de 30 países distintos. En la segunda sesión, Investour se convierte en un práctico encuentro empresarial a través de entrevistas individuales entre instituciones públicas y empresarios para examinar y concretar las oportunidades de inversión. La organización de Investour se encarga de preparar la agenda de reuniones adaptadas a las necesidades de las empresas que solicitan las citas. El matchmaking se realiza en base a los proyectos y perfiles detallados remitidos por las empresas africanas y españolas. La primera edición, celebrada en enero de 2010, tuvo como protagonista a la región de África Occidental, representada por la CDAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. La región invitada en la siguiente edición fue África del Sur, a través de la SADEC, la Comunidad de Desarrollo de África Austral, y Retosa, la Organización de Oficinas Nacionales de Turismo de África del Sur. Con el aval del éxito obtenido en las anteriores citas, la tercera edición de Investour tendrá lugar en enero de 2012 y pretende reunir a los países de África del Este y Central, a través de la Comunidad de África del Este, la EAC, y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, la CEMAC. Investour se alza como una oportunidad para que su mercado turístico sea presentado y escuchado, un altavoz para dar a conocer su oferta entre los inversores españoles y de otros países en una de las ferias de mayor prestigio y más influyentes del mundo. En cada una de las dos ediciones anteriores ha participado una treintena de países africanos, a través de sus ministros de turismo y delegados de alto nivel y de más de 70 empresas del continente. Además, en cada ocasión se concertaron cerca de 400 reuniones individuales con inversores para concretar las opciones de negocio. Todos hemos coincidido en que se consolida una iniciativa que tiene un objetivo fundamental y es aprovechar el sector turístico para el desarrollo de África. Es un continente todavía que podría calificar un poco de virgen con la oportunidad que tienen de traer en el mercado un producto bastante original. Creo que Investour, de la mano del Casa África, de la mano de la OMT y de la mano de IFEMA, está haciendo un trabajo fantástico. Estamos esperando que muchas personas, especialmente los españoles, puedan conocer las atracciones que tenemos. Rafael es un empresario español que se fue a Senegal hace más de 20 años. La celebración de Investour en el marco de Fitour ayuda a potenciar la proyección de los mercados africanos. La edición de 2011 de Fitour superó los 200.000 participantes de 166 países y regiones, con más de 7.000 periodistas acreditados de 59 países distintos. El impulso que supone Investour para el turismo en África aumenta con las campañas de comunicación que realizan sus organizadores. Desde Casa África, la OMT y Fitour se llevan a cabo labores de relaciones con la prensa generalista y especializada para sensibilizar al público inversor e incrementar la visibilidad del sector turístico de los países africanos en nuestro país. Además, cada organizador nutre de contenido sus respectivos canales de comunicación online para difundir al máximo las novedades del sector y del foro. Investour 2012. Una oportunidad para África Central y del Este.